bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es jose miguel y hoy te voy a enseñar cómo poner fondos brillantes de colores en tu stories de instagram después de la intro te enseño cómo se hace muchas veces estamos aburridos de los fondos coloridos pero sin poco brillo de instagram y queremos darle un poquito más como que de como que un que chulo a la fotografía y con estos fondos de colores brillantes que es la diferencia vas a hacer simplemente cosas maravillosas con tu instagram story con ideas super creativas a mí me encanta de verdad que sí y el truco es sencillo más de lo que parece simplemente para poder ponerlo tienes que tirar una fotografía normal y hacer como si vas a poner una un emoji en este caso voy a usar el emoji del corazoncito y lo vas a agrandar 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 y ya ahí tú vas a ver que va a coger con un poquito de brillo o el con el background es diferente al típico mamey que hay y simplemente tú vais buscando el deseo de sombra que le deis simplemente como que el colorcito como que ese brillito este degradado que tú simplemente deseas por ejemplo a mí me gusta así se ve súper como que uy como que al hula la super brillante y simplemente si quiero agregar una fotografía para que se vea súper cool súper vintage como que hay cool mira qué chulo se ve esa mano y simplemente es cool tiene cuidado que para que no te pase eso así que tienes que tener mucho cuidado eligiendo la fotografía o sea tú le eliges pero tiene que tener pendiente de que se te puede pasar así hey soy yo José Miguel del futuro si no quieres que se te mueva la fotografía simplemente dígale un print screen y selecciona la fotografía desde el librero del iphone una vez la tengas en tu instagram en story simplemente la ajustas y trabaja sobre ésta escribe y les podrás mover todos los elementos en que se te mueva la foto volvemos con José Miguel del presente wiii una vez acomodas tu fotografía simplemente decora con mucho cuidado y tus fondos se van a ver encantadormente alucinantes como aquí en verdad me encanta y puedes probar con todos los emojis que tienes en tu carrete de texto porque simplemente esta opción te va a dar por lo menos esa distintividad y vas a dar un poquito más cool a tus fondos en instagram si te gustó el truco por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido solamente para ti no es la barbie tampoco la fuente de la cruz a José Miguel del canal de TenoPink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga